Álvaro Pereira, otra vez va Estudiantes y se defiende River. El centro viene al primer palo, la quería pegar, ¡goool! Domínguez, ¡goool! ¡goool! De Estudiantes de la Plata, apareció, sí, lleva Domínguez. La peinó de Abonte en el primer palo, la dio como venía. Y ahora lo da vuelta el Pincha, lo da vuelta el León, lo perdía 1 a 0 y lo gana, por ahora 2 a 1. De sobrepique, hay arrastres de sobrepique Domínguez, pone muy bien el pie firme, ahí, ante la pasividad de Balanta, la pelota pasó, yo no sé si tenía ese destino, porque van al primer palo, pero se detiene Domínguez, percibiendo que la pelota puede caer allí, le cae allí.